¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a las chicas de la selección mexicana Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video Así que ve a comentar aquí abajo en la cajita de comentarios Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además, te daré mi pronóstico para este partido Porque es miércoles, miércoles de fútbol Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo Ya que las chicas de la selección mexicana femenil Se enfrentan a la selección de Brasil En partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro Woman Señores, este partidazo se va a jugar este miércoles 6 de marzo Y dará inicio a las 8 de la noche Tiempo de México En bastante buen horario Para que por nada se vayan a perder de este partidazo Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil Como recordaremos, México viene de enfrentarse a la selección de Panamá En los octavos de final, en un partido bastante reñido En esa ocasión, gracias a las anotaciones de Karen Luna y de Lisbeth Ovalle La selección de México terminó por vencer 3 golezados Y bueno, ahora buscarán su pase hasta la gran semifinal Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Paraguay Paraguay no llega tan bien como la selección de México Y es que amigos, la jornada pasada Vienen de enfrentarse a la selección de Honduras Y apenitas en un gol de último minuto Lograron conseguir la victoria Y es por ello que el día de hoy se enfrentan a la selección de México En estos cuartos de final y bueno Buscarán sorprenderlos Cual amigos, lo veo bastante complicado Yo digo que las chicas de la selección mexicana femenil Logran sacar el triunfo 4 goles a 0 Y bueno amigos, el partido entre la selección de México femenil Y la selección de Brasil Correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro Lo podrás seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos Los partidos de la Copa Oro Son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN Y por la señal de ESPN2 Mucho ojo que si tú cuentas con Megacable Podrás estar viendo este partidazo El miércoles 6 de marzo a las 9 de la noche Por el canal 303 que viene siendo el canal de ESPN2 C 없어 300 3 5 Pueda Pueda Pueda